Ante la captura del hombre acusado de ser el responsable del abuso sexual con una menor en la vía hacia Las Liscas, sus familiares no creen que Ismael Jiménez haya cometido el delito. No, porque él tiene niñas, no creo yo, o sea, nosotros, la familia, no creemos eso de él. Que él sea tremendo, sí, sabemos que tiene sus vainas, pero de eso capaz con una niña no creo yo eso. Aseguran que no residen en cercanías de la vereda y que si la acusación es cierta, que se haga justicia. Estamos inocentes, estamos esperando esto, ver que si es verdad y si es verdad es que pague justicia. Nosotros vivimos en Simón Bolívar y no creo que él ha ido hasta allá, no sabemos. A la espera de la determinación del juez de control de garantía se encuentran los familiares del indiciado de abusar sexualmente a la menor que se dirigía a su vivienda luego de salir del aula de clase.